Este es el editor de código. En mi caso utilizaré Visual Studio Code, pero tú puedes optar por opciones tales como Sublime Text, Notepad++, Atom, entre otros. Lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestro primer archivo HTML. Para esto nos iremos a la opción de nuevo archivo y crearemos un archivo de nombre index.html. Entonces simplemente creamos el archivo y nos vamos a la opción de guardar como y le ponemos el nombre index.html dentro de la carpeta de nuestro proyecto. Lo guardamos y tenemos nuestro primer archivo HTML. Cosas que tienes que saber hasta aquí. Número 1. ¿Por qué le hemos llamado index? Y número 2. ¿Por qué la extensión HTML? Index es el nombre de la página por defecto que te devuelve un servidor. Un ejemplo práctico de esto es, por ejemplo, cuando accedes a Facebook o a Instagram o a cualquier sitio web, el contenido que tú ves al ingresar a estas páginas es el contenido de la página index de estas. Es por eso que index es un nombre muy importante, porque es la puerta de entrada a tu sitio web. Y la extensión HTML simplemente le dice al navegador que es un archivo web.